Siete espectadores de esta carrera de caballos quedaron heridos cuando uno de los animales saltó la barrera y le cayó encima a un grupo de 50 personas. Ahora los activistas de los derechos de los animales aprovechan el incidente para pedir que se prohíban en el país eventos de este tipo.